Dice un pensamiento anónimo, en la persistencia descubrimos la magia que transforma los sueños En realidad, recibe un abrazo especial, aquí está un nuevo aguacero de amor, hoy papito Dios como siempre presente en nuestras vidas Hoy es un nuevo día, aquí está un nuevo aguacero, gracias por tu amistad, gracias por tu hermandad, gracias por tu bendición Somos gente del camino, en las diferentes latitudes donde levantan la mano y dice soy gente del camino Bendiciones y más bendiciones, hoy estamos a puertas de empezar un nuevo año Y el nuevo año sin lugar a dudas traerá aflicción, traerá problemas Seríamos muy ingenuos creyendo que no traería ninguna Pero Dios nos prepara para todas las aflicciones y todos los problemas Nos capacita, nos vacuna Juan 16.33 fíjate Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense, yo he vencido al mundo Las aflicciones aparecen Pero Dios nos capacita para poder mirar en cada aflicción una oportunidad Sin lugar a dudas, como hoy decía el pensamiento La persistencia transforma los sueños en realidad Hoy te hablo a ti, que te estás preparando para este 2024 Y te quiero contar una historia que me parece inspiradora Junco Tavey, o Tavey Fue la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest Y no solo desafió las alturas Sino también los estereotipos de géneros Que era arraigada en la escalada del monte Everest Decían que las mujeres no podían hacerlo Pero su determinación, su fe La llevaron a conquistar la cumbre más alta del mundo Enfrentando muchos desafíos Alguna vez que estuvimos hablando del monte Everest El monte Everest Presenta muchos retos La ascensión es una danza contra la muerte La altitud le roba oxígeno a todos los alpinistas Le da paso a edemas, congelación, embolias En fin, y los alpinistas se enfrentan a este coloso Y su cuerpo se transforman Sacrifican sus extremidades por órganos Y órganos vitales Sufren muchísimo Y la cumbre del Everest es un teatro de sufrimiento humano Donde esa montaña sin lugar a duda Cobra precio en vidas Y lo ha hecho Y esa travesía que hizo Tavey Mostró al mundo que la determinación Puede superar cualquier obstáculo Y su historia es un verdadero recordatorio poderoso De como la fe Óyeme bien De como la perseverancia Puede abrir caminos En medio de las montañas Más imponentes De la vida Las montañas tipifican En la palabra de Dios Los obstáculos Los problemas Pero Dios dice Que si le decimos a esa montaña Échate a un lado La montaña Se echará a un lado Se echará al mar Así como esta mujer Enfrentó el Everest Con valentía Con fe Tú y yo también Podemos enfrentar montañas En nuestras vidas De hecho lo hemos hecho Y la paz que encontramos en Dios Nos fortalece Para superar las aflicciones Y esa victoria Que Él nos da Que dice que Nos guarda en su diestra Victoriosa Nos impulsa A enfrentar Nuestros propios desafíos Con coraje Con coraje Hoy te pido que oremos Que nos llenemos De fuerza De valor De coraje Para este 2024 Si se puede Será un año Maravilloso Y los obstáculos Que aparezcan Estaremos vacunados Preparados Confiando En que Él Ha vencido El mundo Dios Todopoderoso Padre Santo Gracias Gracias Por ser Mi roca Inquebrantable Hoy yo Le oro al Padre Para que te inspire Con la determinación De enfrentar Las montañas En la vida Sabiendo que Con Dios Podrás superar Cualquier desafío En el nombre Poderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo lo creo Para tu vida Amén Y amén Soy tu amigo Moisés Angulo Suscríbete Y comparte Estos aguaceros Tal vez Alguien más Los necesite Nos vemos mañana Con el favor de Dios Un lucero en la mañana Que me brinda su calor Un río lleno de alma Un aguacero de amor Un pedacito del cielo Cada palabra una flor Tú sabes cuánto te quiero Te regalo el corazón Coro Cuore Peor CC por Antarctica Films Argentina